Música Queridos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos al programa 2000 años después. Pues hoy, como con otro tema interesante, como todos los jueves, aquí en FETV, su canal 100% Católico. Estamos muy contentos, muy complacidos y agradecidos de la divina providencia que nos ha permitido, pues, un jueves más, estar con ustedes compartiendo un tema de profundidad espiritual, de profundidad doctrinal. Esta noche, como ya se han percatado, estará con nosotros Roquel. Buenas noches, Roquel. Buenas noches, Luis. Feliz de poder estar aquí compartiendo contigo y con todos nuestros hermanos aquí en Canal 5. Es como un periodo de gracia porque te hemos tenido ya por varios jueves consecutivos. Ah, sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por aquí compartir con todos nuestros hermanos y televidentes. Muy bien. Muy bien. Como ya es conocido por todos ustedes, hay temas que a veces parecen cíclicos, es decir, temas que los abordamos, que los desarrollamos, que los explicamos y con el paso del tiempo volvemos a tocar el tema. Y pasa el tiempo y volvemos a tocar el tema. Algunas personas nos preguntarán tal vez por qué repetimos ciertos temas. Por una sencilla razón, porque no es cuestión de que prefiramos tocar ese tema y volver a tocarlo, sino que cuando algunas personas nos abordan, nos llaman, nos hacen preguntas, curiosamente las preguntas son las mismas sobre los mismos temas. ¿No es cierto, Roquel? Sí, por supuesto, Luis. Y también hay un detalle interesante. Estaba escuchando la vez pasada una entrevista a un doctor en Mariología y estaba explicando un tema sobre el Congreso Mariano Mariológico. Y yo cuando lo escuchaba decía, bueno, ¿qué ocurre? Efectivamente en la iglesia hay gente muy versada. Para esa gente muy versada, efectivamente hay doctores, gente con estudios en Biblia profundos, pero también en la iglesia hay gente como tú y como yo, que estamos iniciando, que estamos tratando de aprender. Y también gente que quiere aprender, pero que no está a la profundidad de estas personas que ya conocen mucho. Entonces, nosotros, este programa es un programa dirigido precisamente a estas personas que no saben mucho, que quieren aprender y tal vez el tema que vamos a abordar en esta noche sea un tema. Para una persona muy profunda, ya muy conocedora, ya eso no es un tema, pero es que este programa no es para esa persona. Este programa es para, es como que, Luis, y voy a hacer la analogía, es como que un estudiante universitario vaya a un salón de quinto grado y diga, oye, ¿y por qué están hablando estos temas? Oiga, joven, entienda, la maestra se está dirigiendo a niños de quinto grado. Usted vaya donde los universitarios, allá a estudiar, analizar la integral de la tangente, que vaya a estudiar matemática superior, pero deje a la maestra que se dedique a los niños de quinto grado. Básicamente, usando esta analogía es lo que nosotros hacemos en este programa. Y curiosamente, pues, las personas que nos abordan o los que hacen llamadas telefónicas, curiosamente, reinciden en temas que, por ejemplo, ya sabemos que esos son los temas que debemos abordar. Porque hoy, o el jueves pasado, o el jueves antepasado, podemos abordar un cierto tema, pero muchas personas no vieron ese programa. Dentro de un tiempo, las personas que no vieron el programa hacen preguntas de temas que ya fueron abordados en otro programa. Entonces, procuramos dar un ciclo de temas, de modo que las personas puedan beneficiarse con la cobertura de todos ellos, de modo que a lo largo de un año se puedan sentir que han podido cubrir, por la gracia de Dios, pues, esas enseñanzas fundamentales, digamos, introductorias, elementales, como dice Roquel, de acuerdo y conforme nuestro conocimiento sobre el tema es, que es un tema, somos conocedores elementales. Sí, muy limitados. Muy limitados. Entonces, vamos, y nos dirigimos a personas que están empezando. Ya la gente que tiene años en la iglesia, probablemente este programa le resulte como muy, muy, muy simple, ¿no? Pero tenemos que pensar en el aspecto pastoral de la gente que está iniciando en la iglesia. Puede tener 50 años, pero es un bebé en el asunto de la iglesia y quiere aprender. Y dicho todo esto, como un marco del programa de esta noche, esta noche el tema serán las imágenes. Ah, qué interesante. Las imágenes. Y uno, si usted nos está sintonizando por primera vez, y esperamos que no sea que nos sintonizó, porque iba pasando los canales y se tropezó y dice, mira, conozco a ese que está allí, ese es Roquel. Y se queda porque reconoció a Roquel. No quiero pensar que fue así como llegó al canal, sino que lo tiene ya como uno de sus favoritos. Ojalá sea así. Si no, valga también que nos haya encontrado buscando los canales, pues reconoció a Roquel. Y dice, caramba, yo quería conocer a Roquel. Ya lo estoy viendo, lo conocía en otras formas, pero ahora lo veo. Solo de voz, dice. Solo de voz, ahora de voz y de imagen, curioso, imagen. Entonces, ¿cuál sería el tema imagen? ¿Qué tiene que ver un tema como ese, las imágenes? Si sabemos que las imágenes son esenciales en la forma de comunicación moderna. No se concibe la comunicación moderna sin imágenes. Inclusive, cuando uno tiene el teléfono al frente, lo primero que ve ahí es la foto del perfil de la persona a la cual le estoy llamando. En WhatsApp, por ejemplo, que yo entro, digo, ahí está una familia o una persona y tiene como perfil una imagen. Que es la imagen quizás de su familia, o de la imagen de él, o de una flor, lo que quiera. Una cruz, un santo, una imagen. O sea, la prevalencia en nuestra sociedad tecnológica son las imágenes. No se concibe una época nuestra sin imágenes. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a abordar el tema, las imágenes? Bueno, precisamente porque nosotros los católicos somos blancos de toda clase de, diríamos, dardos que nos lanzan Roquel, ¿no? Los dardos siempre van dirigidos hacia la iglesia católica o en contra de la iglesia católica. Y como los blancos más fáciles somos los laicos, vamos con los laicos y abordamos a los laicos y le tiramos toda suerte de especies argumentativas citando la Biblia, un texto bíblico por aquí, un texto bíblico por allá, para bombardear al católico de a pie, al católico que está tranquilo, pues va, cumple con sus obligaciones, digamos que va a la iglesia, va a la misa, se confiesa, es un buen esposo, una buena esposa. Pero en el trabajo siempre va alguien que lo esté cuyando, molestando y sobre todo poniéndole adjetivos, que es lo que vamos a ver esta noche. Entonces, Roquel, ¿podrías explicarnos un poquito cuál es el kit o el quit? Con mucho gusto, Luis. Del asunto. Fíjate esto. El diálogo va más o menos, los televidentes lo van a reconocer más o menos de esta manera. Una persona que se considera que era católica y ya no lo es, aborda a otra y le dice, mira hermano, yo antes era católico y yo antes en mi casa tenía imágenes hasta que empecé a estudiar la Biblia. Y cuando estudié la Biblia, descubrí que la Biblia prohíbe imágenes. Entonces, eso para un católico que efectivamente no lee la Biblia, le resulta una gran sorpresa. Y inmediatamente le va a citar Éxodo 24 y le va a decir, mire hermano, mire lo que dice la palabra. La palabra dice, no te harás imagen alguna de nada de lo que esté en la tierra, ni arriba del cielo y debajo de la tierra. Incluso hace alguna alusión que bíblica dice que debajo de las aguas, debajo de la tierra. Era como decir los abismos. Entonces, en resumen, ese texto lo que dice es que no te harás imágenes de nada. Entonces, además le dice, y mire algo más hermano, dice abajo, no te postrarás ante ella ni le darás culto. Hermano, ¿y qué usted piensa que hace el católico? Tiene imágenes y se postra ante ella y le da culto. Entonces, dice que ya ves un Dios celoso. Entonces, ¿usted sabía que usted está contradiciendo la Biblia y está ofendiendo a Dios con esa práctica que usted tiene? Luis, ¿qué tú piensas que inmediatamente que el católico queda en shock? Él siempre había pensado que, yendo al templo, veía las imágenes, participando en una procesión, o incluso tenía una imagen de la Virgen María y elevando una oración, estaba haciendo algo bueno. Y de repente alguien le dice que la Biblia le dice que eso es una ofensa a Dios. Queda en shock inmediatamente. Yo soy testigo de eso, Roquel, porque en una ocasión estaba de visita a una empresa pequeña y la persona que es la dueña de ese lugar, de esa tienda, estaba siendo visitada por unas damas. Eran dos o tres damas que la estaban visitando y le estaban enseñando la Biblia. Eran clases de Biblia a domicilio. Clases de Biblia, unas señoras muy atentas, muy amables, muy agradables. Yo estaba escuchando todo lo que decían y estaban justamente hablándole, mira, nosotros hablamos de la palabra de Dios. Yo sé que tú formas parte de la iglesia católica. No queremos cambiarte, pero quisiera que vieras, conocieras algunas cosas que probablemente no has visto de la Biblia, que te han tenido quizás como con un velo, te han ocultado el rostro de Dios precisamente porque no te las han enseñado. Y no queremos hablar mal, no quiero que creas que estamos hablando mal de la iglesia católica, pero quisiera pues mostrarte algunos pasajes, algunos textos. Y si quieres, búscalo en tu Biblia, ¿verdad? Que tú tienes una Biblia, por favor, abre la Biblia tuya para que no digas... Lo hace muy bien, compadre. Ya me tiene ya bastante convencido, ¿me entiendes? Sí, abre tu Biblia, ¿verdad? Y yo te voy a leer la misma mía o tú me vas a leer en la tuya para que tú misma veas por qué te digo que hay muchas cosas en ella que te han sido ocultas, te han sido ocultadas de modo que tú has estado creyendo, siguiendo a personas que te están llevando por el camino equivocado. Entonces ahí viene lo que tú dices, le lees el texto que tú acabas de mencionar. Luis, yo te puedo contar una anécdota que creo que tú también la has vivido. Uno está en un auditorio en una iglesia católica y le plantea esto que estamos hablando, y le dice Éxodo 20, y le plantea lo mismo que estoy diciendo, y le preguntamos, conteste. En la mayoría de las ocasiones el público queda frío, porque efectivamente el católico no está preparado ni se prepara para que una persona le contradiga su fe. Él parte la premisa de que él cree lo que cree y punto. Y está seguro de su fe. Está seguro de su fe, entonces él no está preparado para el debate. Entonces, tenemos que partir entonces, hermanos, sobre esta base de lo que estamos hablando. Y lo que tendríamos que preguntarnos es lo primero. El texto, cuando conversábamos con este hermano no católico, decirle, si usted sigue el texto de manera literal, hay una prohibición absoluta a todas las imágenes. Dice, no te harás imagen alguna. Entonces, si interpretamos el texto de manera literal, toda persona que tiene televisor, cuadros, computadora, tiene billetes, monedas en el bolsillo, y cuanta cosa se pueda imaginar, periódicos estarían violando el precepto flagrantemente, porque tiene imágenes. La estatua de Belisario Porras, por ejemplo, acá, el homenaje. Y entonces, inclusive en países que sean de convención protestante, tiene imágenes. Entonces, algún protestante muy avesado va a decir, mire, eso es cierto, pero no es eso a lo que se refiere el texto, aunque ya está siendo una interpretación, porque si la interpretamos literalmente, está prohibido todo. Pero la parte segunda dice, no le darás culto, y ahí está el pecado. Entonces, ahí el católico debe tener conocimiento de que es una visión sesgada, porque esa misma persona que le cita eso, se toma el cuidado de no citarle otros textos de la Biblia, donde se ve que exactamente el mismo pueblo de Israel, al que Dios le dio ese precepto, el mismo Dios le manda a hacer imágenes, Luis. Entonces, eso te parecería un poco contradictorio. Por un lado, Dios te está diciendo, no te harás imágenes alguna. Y por otro lado, el mismo Dios dice, quiero que me hagas unas imágenes. Entonces, ahí, si ese texto se lo explicarán al católico, el católico dice, ven acá, aquí hay algo que aclarar. Porque, ¿por qué Dios manda a hacer imágenes por un lado, perdón, las prohíbe por un lado y por otro lado las manda a hacer? Debe haber algo, alguna explicación. Entonces, hay un texto interesante, Luis, y que lo tenemos ahí, un BTR, para explicarnos, son tres textos, y voy a pasar a explicarlo. El primer texto nos va a hablar del Arca de la Alianza, que era el centro del culto del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y ese texto nos va a narrar que Dios manda a hacer dos querubines de oro macizo en la parte superior, que le llamaban el propiciatorio, que era el lugar donde Dios se posaba cuando tenía su presencia en medio del pueblo, se aparecía. Y era como la tapa del Arca de la Alianza. Y teníamos también dos cortinados, que era uno que cubría el interior del arca, que era el lugar santo, santísimo, cuando estaba en el desierto, que también Dios manda a hacer imágenes de esos cortinados también de querubines. Y el segundo cortinado que cubría, porque eran dos círculos concéntricos, el primero cubría el arca, había otro cortinado más exterior, también Dios manda a hacer imágenes. Entonces, en el primer cortinado, solo para explicación general, era el lugar santo, santísimo, donde podían entrar los sacerdotes solamente una vez al año. El otro, y Moisés, cuando Dios lo llamaba, y el otro era donde el pueblo podía llegar en ocasiones especiales, para no tener acceso al arca. Pero la esencia que queremos hablar es que, fíjense qué interesante, hay mismo unos versículos más adelante del texto que nos citaron, se habla de que Dios ordena hacer imágenes, y ese texto sospechosamente no nos lo menciona. Entonces, ahí uno empieza a intuir de que hay textos fuera de contexto. Así que no sé si queremos, vamos a irnos al BTR para que entonces veamos los textos, y después podemos volver a comentar. Capítulo 25, versículo 17 y siguientes También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho, y en sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y lo harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Éxodo, capítulo 26, versículo 1 Para la construcción de las moradas, emplearás diez coordinados de lino fino reforzado de púrpura, violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Éxodo, capítulo 26, versículo 31 Harás asimismo un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Muy bien, ese texto es impresionante, Roquel, ¿podrías explicarlo? Bueno, el texto, ¿cuál? Todo lo que mencionamos. Sí. Bueno, fíjate, Luis, el Arca de la Alianza, y creo que el BTR fue muy bien, lo felicitamos a Roberto y al equipo, porque fíjate que el BTR nos mostraba el Arca de la Alianza y hay un elemento que vamos a usar más adelante, vamos a conversar. O sea, ¿qué imagen te parece el Arca de la Alianza? Tiene como unas varas a los costados para llevarla, que son un anda, y si te das cuenta, tiene en la parte superior dos imágenes de dos querubines. Entonces, el pueblo israelí andaba con un anda cargando dos imágenes. Y además, los cortinados, Dios ordena hacer imágenes. Entonces, la pregunta que debería hacerse, y si la persona fuera verdaderamente una persona que escudriña la Biblia y quiere enseñar la Biblia, él en vez de poner, solo citarle ese texto, debería decirle, mire, también ahí está este texto, y darle una explicación y decirle, mire, esta aparente contradicción se explica de una manera sencilla, Luis y distinguidos televidentes, es que el texto que se saltan es el de, el versículo precisamente anterior, el capítulo 20, versículo 3, donde es la introducción, el inicio, dice, no tendrán otros dioses fuera de mí. Y entonces dice, y después empieza a decir, no te harás imágenes, que como el sujeto es, no tendrás otros dioses, las imágenes a las que se refieren. Todo esto es a las imágenes de otros dioses, porque no tendría ningún sentido que Dios prohibiera las imágenes absolutas, mientras después se contradijera él mandando a hacerlas. Entonces, lo que está diciendo Dios prohibiendo es los ídolos, confesionarse imágenes de seres que se consideran dioses. Eso es lo que Dios prohíbe en Éxodo 20, 3 y 4 y siguientes. Por lo tanto, es mentira decir que Dios prohibió absolutamente las imágenes y también es mentira que Dios prohibió que en los lugares de culto se tenga imágenes, porque el Arca de la Alianza era el lugar de culto por excelencia, era el lugar de la aparición de Dios. Imagínate, si Dios no le gustara o aborreciera las imágenes, ¿por qué se aparece en el Arca de la Alianza, en el propiciatorio, en medio de dos imágenes? O ordena a ser coordinados con imágenes, eso hubiera sido aborrecible de él. Él hubiera dicho, háganos coordinados sin nada, plano, y el Arca de la Alianza a una etapa sin nada. Entonces, ahí vemos que es lo que quiero resaltar, hermano, más que el concepto bíblico. Tenga cuidado, porque hay personas por ahí que están citando la Biblia fuera de contexto para engañarle, porque si tuviera sinceridad, debería citarle todo, decirle, mira, aquí prohíbe la imágenes, pero fíjate qué interesante, aquí también las manda a hacer. Pero no se hace eso, simplemente para confundir al católico. A ver, ¿por qué crees tú, ya dijiste más o menos porque lo hacen, pero ¿por qué querrán ellos hacer eso así, citar un texto y omitir el otro texto? Eso le llama el CEDAC, el Secretariado Episcopal de Centroamérica, hizo un estudio sobre los sectas y nuevos movimientos religiosos, y decía que el fenómeno se llama erosión de la fe. Primero, y eso no es de inmediato, eso es como el proceso como quien enamora a una muchacha. ¿Cómo es eso? Ah, bueno. ¿Tú sabes mucho, Roquel? No, yo no sé mucho, pero no es de inmediato. Eso, primero el muchacho le da una galantería, le dice una galantería, el día siguiente le da otra galantería, tiene un gesto, el otro día le trae una flor. Caramba, muchachos, muchachos, aprendan. Y el otro día le trae algo, un dulcecito, hasta que él ve un día que se atreve, oye, ¿qué te parece si salimos al cine? Y entonces, ese proceso de cortejar no es un proceso de que la invita de buenas a primeras. Entonces, igual acá ocurre algo parecido. Ese cortejo, lo que ocurre es que el hermano no va definitivamente de buenas a primeras a ejercer católico, pero empieza a ponerle dudas. Mire, hermano, las imágenes son malas. Mire, imagen, hermano, no, la vida de María no, solo Jesucristo. No, los santos tampoco. Mire, hermano, Jesús no está presente en la Eucaristía. Entonces, el católico queda tan lleno de dudas, que empieza a cuestionarse de por qué es católico. Y al final termina abandonando su fe sin darse cuenta. O peor aún, queda dentro de la iglesia siendo protestantizado, como pasa con hoy día católicos que dicen, yo soy católico, a mí me gusta la Eucaristía y a mí me gusta Jesucristo, pero eso la imagen es, yo no creo que eso esté bien. Y eso que tanta, tanto elogio que le hacen a la Virgen María tampoco. Entonces, son católicos protestantizados, católicos dentro de la iglesia con ideas protestantes. Y creen que son los de avanzada. O sea, creen que son los que tienen, yo no rezo eso al ángel de la guarda, eso es mi abuelita, eso es anticuado. Ni le rezo a ningún santo, ni tengo ningún santo de devoción, porque voy directamente a Cristo. Ese tipo católico protestantizado. No conocen la doctrina de la iglesia. Y creen que ahora ellos descubrieron el agua tibia y lo que realmente tienen son ideas protestantes. Entonces, deduzco entonces lo que es el que pareciera ser un plan deliberado. Por supuesto. De decir textos omitiendo otros textos, pero eso es malicioso. Por supuesto. Y eso es doloso. Es como el vendedor, no es lo mismo un vendedor que elogia el producto porque quiere que lo compre y lo hace de buena fe. Que el vendedor que sabe que está ocultando como el que va vendiendo un carro y sabe que el carro tiene un problema en la transmisión y se lo calla. Pero entonces, en el ejemplo que ponías de ese católico protestantizado que termina quizás yéndose, me imagino que cuando una vez que él llega allá, en algún momento él va a leer toda la Biblia y se va a percatar de que le mintieron. ¿O tú crees que no se da cuenta? No se da cuenta porque se mantiene en los mismos textos. De hecho, nuestra experiencia está de que algunas personas nos preguntan, hermano, pero ustedes creen que esos textos que ustedes citan, ellos no lo saben. Y nosotros le podemos decir con propiedad que nosotros hemos, en nuestra experiencia, cuando hemos encontrado personas, no de frente porque a nosotros no nos gustan los debates, pero de repente que nos llaman o nos cuestionan y cuando necesitamos los textos quedan muchos asombrados porque realmente nunca había encontrado esos textos, simplemente se había mantenido en el mismo Éxodo 24. Y punto, no ven lo demás. Sí, o citan otros textos que no vamos a citar aquí porque ya no lo sabemos, ¿no? Sí, o citan de que Salmo que dice que tienen imágenes que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, y así, entonces definitivamente eso se da. Muy bien, Roquel, llegó el momento de hacer un cambio. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y volvemos en breve. Pónganse cómodos que viene más. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, en la segunda parte del programa de esta noche, dos mil años después con el tema de las imágenes. Roquel, empezaron a entrar los chats y ni siquiera habíamos dado el número. 6, 9, 14, 20, 4, 9, y el tiempo va volando. Así que, Roquel, vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado. Primeramente, dice, ¿por qué hay muchas imágenes de la Virgen María si ella es una sola? Efectivamente, es una sola, pero que son advocaciones, que son diferentes formas de verla, y siempre hacemos la analogía de que una sola mujer puede ser madre, esposa, hija, hermana, y es una sola persona. Entonces, cada uno tiene una visión diferente. Algo parecido ocurre con la Virgen María, que es una sola, pero la cultura, la época, aspectos propios de ella lo ven de diferentes formas. Claro, inclusive, por ejemplo, hay una vocación de la Virgen María en China, y es impresionante. Yo vi la foto en la iglesia de Santa Marta, perdón, vi la imagen y le tomé una foto, y con eso impresioné a la comunidad de chinos que yo conozco, y les mostré y quedaron impresionados. Hay también la Virgen de Guadalupe, con la piel del color de los nativos, de los indígenas de México, y así, es cuestión como tú muy bien has explicado. Roquel, dice otro comentario, Saludos a todo el equipo. ¿Cuál es el equipo? El equipo. Aquí tenemos el equipo. Primera base, segunda base, cuarto bate ahí arriba. Sí, por supuesto. Así como no. Siempre en sintonía para aprender de ustedes. Gracias y bendiciones. Buen programa. Citan, refiriéndose a los que vienen a pescar católicos en pecera. Los evangélicos que vienen a pescar católicos en pecera. Dice, citan solo el texto, y se saben del contexto. Disculpe, hermano, acabo de sintonizar el programa, no sé por qué se disculpa. Y el tema de las imágenes, ¿me podría dar el capítulo y versículos? Bueno, dentro de un ratito, tenemos aquí al invitado que ha venido bien documentado con esos capítulos y versículos. ¿En qué libros de la Biblia están? Tengo unos compañeros y yo les hablo de la palabra. Bien, hermano, bendiciones, tengo una inquietud. Mi sobrino era católico y ahora dice que pasó a ser de la religión musulmana. Eso no lo lleva a ser hereje porque niega la existencia de Jesús. Ellos no niegan la existencia de Jesús. Pero Roquel va a contestar la pregunta que usted acaba de hacer. Ayer me decían, ¿por qué nosotros adoramos imágenes? Y no pude decirle dónde buscarle. Un católico sorprendido, a punto de ser pescado en pecera. Un católico a punto de ser pescado en pecera. Dice, nunca he visto a un protestante citar el Salmo 115 completo. Solo cita del 5 al 8. Hermano, yo no sé si lo citan o no lo citan. Yo sé que yo sí lo cito. Lo importante es que usted lo cite. No se preocupe lo que ellos hagan. Tenga la documentación a mano y que venga quien quiera. Usted tiene la fuente porque usted estudia la Biblia. Saludos desde las mañanitas. Saludos a todo el equipo. Siempre en sintonía para aprender de ustedes. Gracias y bendiciones. Buenas noches. En sintonía en familia desde Cerro Batea, San Miguelito. Mi pregunta es, ¿cómo le explica a un niño ese tema de las imágenes? Aquí tenemos lo que es una buena pregunta. Dos preguntas. La pregunta, la primera es que hermano, esta persona que abandonó la fe cristiana y se fue a la fe musulmana, eso se llama apostasía. Simplemente, eso no es herejía, es apostasía, porque nosotros para ser cristianos tenemos que creer que Jesucristo es Dios hecho hombre y que efectivamente vino al mundo a redimirnos y que Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no creemos en eso, no somos cristianos. Por lo tanto, cuando uno va a otra forma de credo de cualquier tipo y uno puede creer que Jesucristo es un maestro ascendido, un profeta más o lo que sea, ya uno está renegando de Cristo y por lo tanto cae en el pecado de apostasía. Entonces, ese es el estado de la persona que usted acaba de mencionar. En cuanto a la pregunta de cómo explicarle a los niños el tema de las imágenes, es sencillo, hermana o hermano, hay que decírselo con naturalidad. El aborrecer las imágenes no es natural en el niño, eso es inculcado inclusive porque para el niño naturalmente aprende las imágenes, aprende de las imágenes, los árboles, aprende a contar a través de... Hace dibujos. Hace dibujos, para él es natural. Yo tengo una pared en mi casa llena de dibujos de mi nieta. Y el niño naturalmente cuando va a la iglesia tiene una sensibilidad particular y ve una imagen y dice María, ve otra imagen y dice Jesús, tal santo. Ellos naturalmente tienen esa cercanía y también naturalmente saben que esas imágenes son representaciones. Ellos entienden eso. Simplemente van y yo he visto muchos niños que van y le dan un besito. Eso no hay que explicárselo. Ellos naturalmente lo entienden, no me lo explican, mire ahí está la imagen de mamá María, ahí está la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un hijo pequeño que va al crucifijo y le pregunta, ¿te duele? Interesante Luis, ¿no? Entonces las imágenes hablan por encima. Mi hijo más pequeño va, Juan Pablo va donde el crucifijo lo mira y le dice, ¿te duele? Le pregunta para que vean lo que hacen las imágenes en la espiritualidad inclusive de los niños. No, por ejemplo, hace un momentito que yo estaba despidiendo a mi nieta que se iba, yo le digo, a ver, alabado sea Jesucristo y dice, ahí está, señala el cuadro del sagrado corazón que está en mi casa. Digo, Ave María Purísima y dice, ahí está y la señala la Virgen María. Esta es una manera de inculcarle y cualquier persona que ataque esa formación, esa educación a los niños por medio de imagen, lo que quiere es lo contrario porque el libro de sabiduría habla de que las imágenes son señales de salvación, señales de salvación y ¿qué es una señal de salvación? Yo me imagino cuando uno, tú has estado quizás Roquel en alguno de estos caminos muy de bosques, muy bien cuidados donde hay señales que te dicen transite por aquí, flecha para acá, no pase para allá, sigue por aquí y si uno ignora esas señales se puede llevar una tremenda situación peligrosa si ignora la señal, ¿verdad? Si yo me dice no tome por aquí o en las calles cuando hay esas flechas que dicen así y una raya diagonal que dice no tome para allá, si usted toma para allá va a entrar en una, en contravía, entonces desafiar las señales es imprudencia en su forma más elementalmente descrita, es una imprudencia gravísima, entonces las imágenes son señales de salvación porque nos dicen por aquí, por aquí es, ven, sigue el ejemplo, yo veo a Don Bosco por ejemplo, cuando venía para acá veo la imagen de Don Bosco que me regaló un amigo mío que se llama Antonio Arauz, un trocito de madera muy así, puso la imagen de Don Bosco y aparece Don Bosco así con actitud de oración y pareciera que me está mirando, ¿qué es tú que yo sentí enseguida? Sí, Don Bosco, tengo que orar antes del programa, ¿sí? Don Bosco con mirarlo, la imagen me está dando señales, no es que me está hablando la imagen, es mi alma que se siente movida ante lo que estoy viendo de ver a un santo en actitud de oración. Pero Luis, eso que tú estás citando precisamente nos habla de otro aspecto que queríamos comentar y es un texto de números, Luis, ¿qué te parece si el pueblo, eso simplemente explicarlo rápidamente, imagínate Luis, el pueblo de Israel va caminando y cosa extraña se pone a hablar mal de Dios, y se pone a decir que Dios, que esto, que por qué, y dice que le caen unas serpientes que empiezan a picarlos y empiezan a morir y cuando le piden a Moisés que le pida a Dios, Moisés le pide a Dios y Dios le da la siguiente instrucción, mira, número 21, el 8, el 9, y dijo, ya vea Moisés, hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil, todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá, hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil y si una serpiente mordía a un hombre, este miraba la serpiente de bronce y quedaba con vida, ese texto que tú mencionaste de sabiduría es una cita de este texto de números donde una imagen que Dios manda a hacer, él pone como condición que había que mirarla para él realizar el milagro, el portento, si Dios aborreciera las imágenes, él jamás realizaría milagros a través de ellas como vemos claramente en la Biblia. Continúan los chats llegando, Roquel dice, lo que pasa, bueno, vamos a ver, se movió, lo que pasa es que la gente no escudriña a la Sagrada Escritura, me imagino que cuando dice la gente se refiere a los católicos, lo que sí es cierto es que hay un solo Dios, luego dice, buenas noches, algunos protestantes dicen que no están bien las imágenes ni menos ponerles velas, no procesiones con ellas, saludos de H3, bueno, la semana pasada hablamos de las procesiones, se lo hubiera, hubiera sido muy bueno que lo hubiese visto para que estuviera ya documentado o documentada, bien, dice, es como cuando no hablamos el mismo idioma, la mejor forma de entender es con imágenes y señales o signos, es algo así, por supuesto, es así, si imagínense que usted va por un bosque y no lo conoce pero hay señales que le guían de modo que pueda llegar al destino, pero viene una persona que quiere hacerle daño y le retira las señales porque quiere que las señales se las quiten y le pone incluso, las pone de un modo que la tiren al desvío y la persona llega y se pierde producto de que alguien le quitó las señales o le dice a usted que no use una brújula porque eso es algo de adoración y entonces usted se lo, evita la brújula y entonces corre el riesgo de perderse en el bosque, es exactamente como usted lo dice, las señales, las imágenes son señales de salvación para que sepamos que por ahí es el camino, pero dice, es como, buenas noches, estaba en sintonía hace muchas semanas, creo probablemente o por problemas del televisor y hoy sintonicé tarde el programa, saludos, lluvias de bendiciones a los panelistas y a todos los colaboradores que hacen posible tan importante programa desde Santiago de Veraguas. Muchas gracias, mandamos saludos a todos nuestros hermanos de Santiago que nos reportaron aquí un hermano que nos enviaron saludos, así que queremos devolver todos sus saludos por estar en sintonía con nosotros y compartir y este programa lo hacemos para servirle. Bien, Roquel, pero vamos a ver, vamos a ponernos aquí en un plan ya como práctico, bien, hay tantos textos que pudiéramos todavía continuar citando, hay un arsenal de textos para explicar y hacer todo aquello, pero, ¿cómo podemos, por ejemplo, preparar a un católico o a los católicos que nos siguen que pueden ser, pues no sabemos cuántos nos están viendo en este momento y nos están viendo con suma atención, ¿cómo pudiéramos nosotros como capacitarlos, darles una píldora de conocimiento o una actitud que les permita defenderse o manejarse ante este asedio? Porque el dominio de la Biblia, el que viene de visita ya sabe qué textos citar, pero normalmente el católico desprevenido no tiene ni idea de por dónde le viene y lo va a dejar confundido, ¿qué le pudiéramos recomendar a ese católico o a esa católica que no quiere, pues, hacer ese papel porque la verdad que es un papel un poco, un poco incómodo que llegue alguien a la casa nuestra y nos vapulee de una manera que debe dar vergüenza porque si soy católico lo menos que debo saber es por qué soy católico. ¿Qué o un consejo o más de un consejo que tú pudieras en base a tu experiencia, tú tienes creo que más de 20 años trabajando en estas disciplinas, en este apostolado, que pudiéramos, digamos, recomendarles en base a tu experiencia para que rápidamente desde ya, desde este momento esté en una actitud que le permita manejar situaciones como esa? Primera, son tres solamente y las más sencillas. Primera recomendación, o sea, el propósito de este programa, hermano, es precisamente decirle que tenga la autoestima alta como católico y sepa que hay respuesta. El hecho que usted no tenga respuesta a las preguntas que pueda surgirle a usted o otro le traiga no significa que no exista respuesta. Así que no quede ni abrumado ni confundido porque alguien de manera maliciosa le hace un cuestionamiento sobre su fe. Siéntase tranquilo que usted está en la iglesia que Cristo fundó y que tiene más de 2.000 años de existencia y que no es esta persona que acaba de aparecer el que va a descubrir el agua tibia de ser no una pregunta que ya los católicos no hemos pensado. Segundo, si usted no tiene la preparación y por las razones que se ha decidido no estudiar mucho de su fe, no entre en diálogo con personas que lo van a enredar y lo van a poner en situaciones incómodas porque como muy bien dice Luis esta persona no viene a dialogar él viene preparado ya con textos muy escogidos para cuestionarlo y para ponerlo en aprieto porque quiere ponerlo y quiere ponerlo a usted a responder. Y tercero, póngase un poquito a preguntar ¿hasta cuándo yo voy a seguir siendo católico sin conocer mi fe? ¿Hasta cuándo yo voy a vivir esa incoherencia de que yo participo en una fe en la iglesia y yo no sé ni por qué hago las cosas? Siempre tengamos dediquemos un poco de tiempo a conocer un poco más mi fe para que yo tenga sentido a las cosas que yo hago. Y como último consejo no permita que lo cuestionen no acepte nadie tiene el derecho y usted no debe por qué admitir que nadie le cuestione su fe es una falta de respeto usted simplemente cuando una persona viene a cuestionarle a decirle que por qué dígale yo no tengo por qué darte cuenta a ti tú ni siquiera eres parte de mi iglesia sé que yo no tengo por qué entrar en diálogo y entre en diálogo con un católico o con una persona que pueda a su vez ayudarle en sus dudas o en lo que no tiene claro. 6914 249 es el número para que ustedes puedan enviar sus mensajes de chat nos quedan apenas unos minutitos pero este es el momento que usted todavía puede enviar sus mensajes de chat al 6914 249 Roquel nos acaba de llegar aquí dos textos más dice bueno varios más dice buenas noches este me impresionó y te va a impresionar a ti también dice no sé si deberíamos impresionarnos o disfrutar pero me halago un poquito espero que te halaga a ti también dice buenas noches y bendiciones hoy no terminé la hora santa en mi parroquia por llegar a tiempo para escucharlos y por eso yo es un halago así medio que agridulce agridulce es la primera vez que veo su programa felicidades saludos y nos alegramos pero bueno la hora santa es la hora santa también y por eso no estamos plenamente halagados pero bueno gracias dice buenas noches excelente programa para nosotros los católicos defendernos sintonía desde Arraiján gracias igual me gustaría dijeran lo que la iglesia dice sobre las imágenes y como las debemos ver los católicos bendiciones y gracias por su programa Roquel y cuando dicen bueno ustedes adoran imágenes porque ustedes las besan ustedes se arrodillan ante ellas o ustedes le ponen velas hay que aclarar primero que hay como una confusión que una imagen es un ídolo eso es lo que creo que tienen en la mente las personas que llegan con estas citas ya marcadas para confundir al católico imagen no es ídolo ¿verdad? por supuesto que no porque el ídolo es cuando una persona considera que eso es Dios pero los católicos tenemos claramente que eso son imágenes representaciones de generalmente personas y seres humanos y que ni siquiera el otro tema que me parece a mi también que creo que se da la confusión es donde la gente confunde actitudes y posiciones corporales con adoración y eso me parece impresionante que el católico se deje confundir dice te arrodillas estás adorando entonces cada vez que yo me arrodillo frente a mi mamá o mi esposa estoy adorando él le da detrás de flores estás adorando entonces cada vez que yo regalo un ramo de flores a una persona estoy adorando la besa se está adorando entonces cada vez que yo beso a mi esposa estoy adorando la tocas se está adorando entonces no que van y tocan la imagen entonces cuando yo acaricio a un hijo mío o a mi esposa también estoy adorando eso no es adorar eso es manifestación de cariño entonces la pregunta es y póngase en su lugar esas personas esos hermanos que dicen que las imágenes no significan nada usted tomara una fotografía de su mamá o de un hijo y Luis que te parece este ejemplo que es un poco radical y la escupe ah esa es tu mamá y la escupe cómo va a reaccionar esa persona oye por qué te pones así si eso es una imagen eso no es esa no es tu mamá eso no es nada por qué te pones así ah porque ve en la imagen al modelo a quien representa sabe que esa no es su mamá pero la ofensa a esa fotografía le cae a su mamá porque ella ve este es la representación de mi mamá no es mi mamá pero la representa exactamente igual ocurre con las imágenes aquí una imagen nosotros sabemos que no es la Virgen María pero una ofensa a esa imagen es una ofensa que alguien quiere trasladar al modelo original a la Virgen María por eso es triste lamentable y bochornoso cuando vemos a personas que creen que están dándole culto a Dios y agarran imagen de la Virgen María y le dan mazazo y las tiran al piso y las golpean y creen que con eso están dándole culto a Dios que pobres personas que oremos por ellos porque eso ocurrió en algún país sudamericano y le cayó una demanda y tuvieron que pagar la demanda porque es una ofensa a otra religión tanto que hablan del amor y están faltándole el respeto a un sentimiento religioso de la gran mayoría además pero con respecto a postrarse ante la imagen o besar la imagen o ponerle una vela a la imagen si se le pregunta a un pastor o a un evangélico ¿usted adora a Dios? claro que sí ¿cómo lo adora? en espíritu y en verdad ah pero usted no se arrodilla ante Dios entonces usted no está adorando a Dios porque dice que nosotros adoramos porque nos arrodillamos pero ellos no se arrodillan cuando adoran a Dios entonces no están adorando o cuando dice que usted toca a Dios no lo toca entonces no diga que cuando yo toco a la imagen es porque estoy adorando farsante embustero mentiroso me está faltando al respeto cuando me avisa que yo soy idólatra y usted que es un mentiroso porque no es así me está leyendo el corazón me está leyendo el alma me está juzgando como el fariseo al saduceo aquel al pobre publicano Luis a mí nosotros nos mandaron no sé si a ti llegó una foto muy interesante donde aparecía una persona en un templo y se veía en la parte superior él parado y así con la Biblia hablando que asumíamos que era un pastor y estaba todo el pueblo arrodillado arrodillado entonces se ve idólatras están adorando al pastor adorando al pastor sí por ejemplo aquí hay un saludo que nos envían dice desde Colón hay una pregunta que ya la contestó Roquel de que por qué tenemos diferentes formas de llamar a la Virgen María lastimosamente se lo perdió pero Roquel lo explicó y no tenemos ya mucho tiempo pero por ejemplo aquí hay otro que dice este es típico de los que no son católicos que nos atacan sin citar ellos dicen que solo la Biblia que solo creen en lo que está en la Biblia pero hacen afirmaciones que no están en la Biblia por ejemplo buenas noches ese es el problema que tenemos Dios no es religión eso no donde está eso en la Biblia donde está eso en la Biblia cite la fuente por favor para que yo pueda o le podamos dar tema o conversarle al respecto está repitiendo una afirmación que le dijo otra persona otra persona sí dice él viene por un pueblo santo bueno hay que pedirle al mismo Dios donde está eso en la Biblia donde cite por favor fuentes citas bíblicas buenas noches bendiciones una consulta le escribo desde Colón una consulta por qué los católicos hablan de imágenes si escrito está en la Biblia inspirada por Dios que no adorará imágenes y de igual modo que por ejemplo el Salmo 91 que es lo mismo que hemos citado en el programa anterior y Roquel ya ha explicado lastimosamente acaba ustedes de sintonizar un poco tarde pero Roquel ya lo explicó y no tenemos tiempo para repasar ese tema si quiere vea el programa otra vez el domingo a las 11 de la mañana verdad creo que es el programa cuando lo repiten ahí puede ver la respuesta que dio Roquel buenas noches excelente programa saludos desde San Juan de Dios de Antón es muy bueno e interesante el tema pero hermanos no basta con decir que es interesante sino que tenemos que despabilarnos como decía Roquel en los tres consejos que dio no basta que nos entretengamos con el programa sino que tomemos conciencia que tenemos que despabilarnos para que no levantar nuestra autoestima el que viene a hablarles no sabe nada de Biblia no crean que sabe de Biblia porque habla mucho de Biblia el que habla mucho de Biblia usted dice sabe mucho pero si yo no sé de Biblia como sé yo que él sabe no sabe nada es una metralleta de citas ni son ni metralletas son como unas 5 o 6 que se las aprenden de memoria las marcan y nos bombardean a nosotros estamos desprevenidos mirando para lo lejos así como decía mi abuela te la pasas mirando para lo lejos diciendo que estoy distraído dice saludos desde Chorera familia Tejeira Araúz que otros consejos u opiniones que nos falta muy poco tiempo bueno yo quisiera decirle a los católicos hermanos no vivan del complejo y mire hay otro tema que quisiera abordar hay personas que lamentablemente sin darse cuenta quedan trayendo ideas protestantes al catolicismo dice alguno le voy a poner ejemplo dice alguno no yo no me arrodillo ante una imagen yo me arrodillo solo ante Jesús Eucaristía ante el Santísimo y quien le ha dicho que una cosa no va con la otra todos los católicos adoramos a Jesús Eucaristía y nos arrodillamos ante Jesús Eucaristía pero eso no significa que yo no pueda arrodillarme frente a una imagen de mi devoción ni estoy ofendiendo a Dios realmente en el fondo usted lo que está es cayendo del mismo como dijimos en el programa anterior en el estilo protestante de que es o arrodillarse de Jesús Eucaristía o las imágenes yo elijo de Jesús Eucaristía entonces no me arrodillo ante ninguna imagen y entonces igual ocurre con las personas que dicen no yo solo le oro a Jesucristo pero a la Virgen María no para qué solo a Jesucristo entonces ese tipo de actitudes de que yo solo solo de esta manera y no de la otra es sin darse cuenta usted tenga imagen en su casa no se deje acomplejar tenga imágenes téngale devoción téngale cariño muestrele su aprecio hay personas que oye no yo tengo una imagen y la tienen ahí triste bueno yo por ejemplo perdónen que hablen de mí mismo pero yo tengo una imagen en la Virgen y yo le llevo flores pongo flores si yo quiero halagar incluso mi esposa tiene un gesto muy hermoso a veces yo le llevo flores a ella y ella dice esas flores son para mí y se las lleva y se las pone pero para la Virgen a propósito de eso recuerdas al padre Rafael del Valle nuestro querido padre Rafael del Valle en una ocasión él venía de noche hacia su casa y en el semáforo había una persona vendiendo flores y le dijo oiga señor comprele unas flores a su señora y dice si es verdad y le compró las flores y cuando llegó a su casa se las llevó a la Virgen María y se las colocó allí y créanme que la Virgen María da acuse de recibo de esos gestos maravillosos que tengamos mientras más la ataque y nosotros redoblemos nuestro afecto por la Virgen a través de lo que lo que él muy bien ha planteado a través de pues un gesto una vela pero sobre todo restando el rosario besando la imagen no tengan miedo sin temor alguno yo tengo yo conocí un laico una vez que estaba en un retiro y unos expositores dijeron de que ellos no se arrodillaban una imagen y él dice yo si me arrodillo y fue enfrente de todo el mundo y se arrodilló yo si me arrodillo ante la imagen de la Virgen María dejémonos de estar acomplejados porque como nos dijeron que arrodillase una imagen es idolatría y ahora no nos atrevemos si bien Roquel ya los últimos mensajes buenas noches señor Luis sigo aquí en sintonía muchísimas bendiciones por tan lindo programa que la gracia de lo alto siempre lo mantenga así para sus televidentes además de su excelente programa la pregunta en donde los adultos y toma nota Roquel para por favor que la contestes en donde los adultos podemos encontrar cursos 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 de formación católica en donde nos enseñen a conocer la iglesia católica y sus enseñanzas Roquel la va a contestar saludos desde la chorrera familia Tejeira Arauz buenas noches excelente programa saludos desde Santiago que opinión merece si es correcto recibir los libritos que distribuyen nuestros amigos que llegan a tocar nuestras puertas segunda pregunta Roquel buenas noches excelente programa mi pregunta es verdad que los santos pueden interceder pero nosotros también intercedemos por las demás la mejor pregunta quizás y luego una mujer en la Biblia quiso tocar la túnica de Jesús y él lo sintió todo lo que está en el cielo es santo por eso veneramos a nuestros amigos los santos la túnica sin embargo no era Jesús ahora si el último buenas noches y saludos hermanos una modalidad que utilizan los protestantes son las declaraciones yo declaro prosperidad en tu vida donde dice la Biblia que los hombres tienen esa autoridad excelente el último y quisiera rápidamente primero el tema de la de la se me fue la primera era de la tomando notas sobre la los libritos vamos a ver los libritos no usarlo no leerlo porque hay hay material que está afuera los cursos el curso hay un curso que se da en los segundos viernes de cada mes en Radio María en el en el en el salón de Radio María todos los segundos viernes del mes hay una academia de formación apologética ahí todos los segundos viernes del mes de a partir de las seis y media de la tarde es totalmente abierto a la que quiera participar y puede ir allá segundo viernes ¿y cómo hace para inscribirse? bueno tendría que darle los datos Luis tienes que darle un dato tendría que llamar a Radio María y puede escribir al WhatsApp a este WhatsApp y entonces da los datos y entonces ahí se le refiere perfecto aquí le vamos a dar el dato a quien debe enviarle un chat y decirle que por favor le inscriba y eso sí así está así está porque esto no es cuestión de que voy para allá y luego lo esperamos y no llega así que ahí tiene la respuesta la otra la otra cuál era que si los santos pueden interceder por nosotros y nosotros también podemos interceder bueno el principio de intercesión de los santos es no es privativo de los santos es la comunión de los santos todos los miembros de la iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos comunión espiritual gracias a nuestra cabeza que es Cristo uno con otro y podemos orar uno por otro y nuestros hermanos que están en el cielo orar por nosotros y nosotros orar por nuestros hermanos por eso es que hay esa comunión hola saludos desde el ojal de ocu muy bonitas las reflexiones de usted que usted dan Roquel una despedida ya para el programa que está concluyendo bueno muchas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron en sintonía gracias a todos por su saludo y muestra de aprecio este programa lo hacemos para ustedes y por ustedes le agradecemos su sintonía y le pedimos que promuevan con otras personas porque el propósito de este programa es ayudar al católico que no se deje confundir y le damos las gracias y a Luis también por la invitación queridos amigos tomen este programa como lo que es un gesto afectuoso afectivo de amistad para los que nos atacan y para nosotros los católicos que pues somos atacados porque los católicos no andamos atacando la fe de los demás cada uno que crea lo que crea nosotros queremos profundizar en nuestra fe somos nosotros los que somos abordados y agredidos verbalmente insultados ofendidos pero a usted que nos ataca por favor no crea que las cosas que a veces decimos son agresivas al contrario los queremos mucho los apreciamos mucho parecemos tontos los católicos verdad pero no somos tan tontos si nosotros no somos tan tontos como parecemos por favor denos un poquito de consideración un poquito de aprecio sepan que no somos tan tontos y por favor ustedes profundicen en la fe profundicen en la Biblia que nosotros los católicos también estamos haciendo lo propio siempre con Jesús José y María y la Virgen María siempre con nosotros y de paso entonces nos despedimos con la frase de San Juan Bosco que dice Roquel despide de tú por favor te toca a ti tristeza y melancolía fuera de la casa mía de la casa mía y la Virgen María